Sivas y Morazán y Unidades de Salud Comunitarias han realizado brigadas médicas en el departamento con el fin de brindar mejor servicio a la población, que estos sean beneficiados de las consultas y medicamentos. Bueno, esta ha sido una de las tantas jornadas que se han realizado en estos días, como ustedes podrán también estar enterados. El objetivo es acercar atenciones a la población, en los diferentes municipios donde se han ejecutado, este día al municipio de Ocicala. Como ustedes ven, recién estamos esperando la afluencia de los pacientes porque se ha hecho la promoción en todas las áreas rurales y tanto urbanas. Sí, así es. El día de ayer estuvieron también en el área de Corinto, la semana pasada estuvieron en Jocoro, Torola. Son varios los municipios donde se han estado ejecutando. Asimismo, el servicio de estos llegó hacia el municipio de Ocicala, donde personal médico de diferentes áreas atendió a habitantes de este lugar. Tenemos personal médico general, pediatras, médicos de familia, odontólogos, enfermería, compañeros de educadores, psicólogos y los compañeros de cariocomunitaria, que son los que nos están apoyando mucho en lo que es la orientación al usuario, la educación que se tiene que brindar en la prevención, sobre todo hoy por hoy con la pandemia, el estar aplicando el protocolo de protección al COVID. A la vez, personal de salud del área de malaria estaban entregando insumos para combatir enfermedades provocadas por insectos. Sí, los compañeros de malaria, que son los encargados del área de educación para saneamiento ambiental, la prevención de los criaderos, están también con material para entregar, para eliminación de las ratas, zancudos, verdad, y todo lo que sea medido educativo para evitar criaderos. Cada establecimiento cuenta con su respectivo kit de medicamentos que serán entregados a los pacientes. De la misma manera, se realizaron los protocolos de bioseguridad por la COVID-19, así lo manifestó Victoria Sales. Son aproximadamente cinco jornadas las que se han ejecutado en todo el departamento de Morazán. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás. Dorear Guetta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás.